Antecedentes de la fundación de la base Artigas por Valdemar Fontes En diciembre de 1984, Uruguay estableció su primera base en la Antártida, la base científica antártica Artigas. Pero para llegar a esa concreción fue necesario recorrer un largo y duro camino. La denominación base Artigas fue empleada por el profesor Julio César Musso en 1961, pero la idea de instalar una base Antártica Uruguaya ya era manejada por el capitán de navío Carlos Travieso en los años 1954 y 1955. Travieso fue precursor en el planteo de los posibles derechos de Uruguay sobre la Antártida, escribiendo mucho al respecto con el seudónimo Marinante. Estas notas y apuntes que escribía fueron luego publicadas en su libro Geopolítica Atlánto-Antártica y de la Cuenca del Plata, del que extraemos algunos párrafos. Por ejemplo, donde se menciona un memorándum que el capitán de navío Carlos Travieso elevaba al inspector general de la Marina el 13 de enero de 1954, donde decía, en pro de la instalación de una estación meteorológica de costo ínfimo en la Antártida. Oportunidad única que nos brinda la situación mundial y los tratados que hemos suscrito de reservarnos para el futuro un inmenso e invalorable territorio, fuente de trabajo y bienestar. Desaprovechar tal oportunidad, olvidando violatoriamente nuestros compromisos, afectaría a nuestro futuro y viabilidad como nación independiente. Todos los problemas técnicos o económicos podría resolverlos la Armada con muy poco más de los rubros para ella previstos, si nos decidiésemos por la empresa. Cuantiosas ganancias a corto plazo y prestigio para quienes realicen la idea. Seguía diciendo el capitán de navío Carlos Travieso en ese memorándum, agregando una carta que le había escrito al agregado naval de los Estados Unidos, el capitán de fragata Edward Hoffman, el 9 de septiembre de 1955, donde expresaba «De años atrás he venido realizando gestiones ante nuestras autoridades para que se instale en forma permanente una estación meteorológica en la Antártida, que contribuiría eficazmente al mejor conocimiento del clima del Atlántico Sur y a las predicciones de más largo alcance y eficacia para la navegación, deparándonos también otras ventajas de orden político y de seguridad colectiva». Entre estas últimas estaría que, al reivindicar para nuestro país el sector atlántico de la Antártida, contigua el que reclama la República Argentina, del meridiano 25 grados oeste al 74 grados oeste. Frente a todo ello, y dado la feliz contingencia de la estrecha amistad y comunidad de ideales entre nuestras respectivas patrias, me permito molestar su atención para solicitarle, se me ocurre por préstamo y arriendo, para adquirir una estación meteorológica completa para participar en el Año Geofísico Internacional en la Antártida. Agradecería igualmente que me indicase la posibilidad de obtener, y los precios correspondientes, elementos complementarios indispensables para la locomoción sobre el hielo, y de ser posible también una estación transmisora que diese información meteorológica automáticamente durante la noche polar. La idea del Capitán Travieso no pudo concretarse, y el 19 de mayo de 1961 el profesor Julio César Musso publicaba, en el diario La Mañana, una nota titulada ubicación de la base Artigas en tierra de Coatz, donde se lamentaba de las dilaciones del Estado uruguayo en tomar una decisión sobre los derechos que le corresponderían en la Antártida, expresando lo siguiente. Despejamos nebulosas en torno al trazado geográfico de la ubicación del territorio soberano de Uruguay en la Antártida. Dicho territorio está debidamente definido y tomando como eje el paralelo 55 que cruza la República y próximo a Montevideo, trazando ruta hacia el sur, atravesando el estrecho de Draica e internándose a partir del meridiano 60 y al este de las Islas Foclon o Malvinas, haciendo la primera escala en las Islas Orcadas del Sur, continuando luego la navegación hasta internarse en el mar de Wedel y en cuya culata, al fondo, luego de atravesar la barrera de hielos, se escala en el continente antártico en el campo de hielo de Fitchener, ubicando en dicho territorio la estación y base Artigas. Eso decía el profesor Musso el 19 de mayo de 1961 en la mañana. A los pocos meses, el mismo profesor Musso, en el primer número de la revista Antártida Uruguaya, publicada en junio de 1962, proponía organizar la primera expedición científica uruguaya al continente antártico, para establecer allí una estación de observación meteorológica, electromagnética, de radiocomunicaciones y de estudios oceanográficos. El capitán de navío Carlos Travieso, por otro lado, continuó su prédica, planteando una ubicación alternativa para establecer una estación meteorológica uruguaya en un área que asegurara derechos sobre las zonas antárticas no reclamadas por Argentina, Chile o el Reino Unido. Encontrando que la desolada isla Bubet podría ser el lugar ideal para esa instalación, expresando el 29 de enero de 1968, en una mesa redonda transmitida por televisión, la importancia de reivindicar nuestros derechos históricos, aunque sin generar conflicto con los países hermanos que ya tenían disputas territoriales en la Antártida. Por lo que sugería que se podría instalar una estación meteorológica en la isla Bubet, cita en la zona templada fría con acceso por mar y aire en toda época del año y sin noche polar, puntualizando que allí debería estar nuestro punto de partida para estudiar nuestro sector en la Antártida. A finales de 1979, Uruguay estaba en vías de suscribir el Tratado Antártico y los medios de prensa se hacían eco del acontecimiento. Ya oficializado el Instituto Antártico Uruguayo, el profesor Julio César Musso había quedado desvinculado de la actividad antártica oficial, pero su vemencia no le permitía guardar silencio y seguía dando notas a la prensa. En particular, es interesante destacar una nota de El Día, titulada Cuatro opciones nacionales en la Antártida, donde Musso, analizando las obligaciones que debería asumir el país, hablaba de la instalación de la futura base Artigas y respondía a la pregunta de la periodista acerca de cuáles serían los aspectos esenciales de nuestra presencia y radicación en la Antártida, diciendo Toda radicación científica en la Antártida reúne dos aspectos fundamentales. Acierto en la ubicación de la estación, aunque fuera temporal, con facilidades probadas de acceso y salida expedicionaria y, segundo, utilidad integral de la misma para la comunidad que opere activamente en el área. En relación con el primer punto, seguía diciendo Musso, siempre fue aspiración radicar la estación José Artigas en el área territorial sólida del Cabo Norvegia, el cual constituye un portal para la navegación por los canales existentes al sur de la gran barrera de hielos del mar de Wedel hasta el Cabo Adams en la culata del referido mar y al oriente de la península Antártica. Con respecto al segundo punto, decía el profesor Musso, que se hacía necesario y con carácter prioritario establecer depósitos de maniobra en la citada estación para reserva de combustibles sólidos y líquidos que constantemente requerirían las expediciones y estaciones allí radicadas. Planteaba entonces que ANCAP y las empresas petroleras que operaban en esa época en Uruguay tenían una opción de establecer un búnker en el área que no se debería ignorar. Y concluida, radicación y utilidad están pues hermanadas. Esta es la primera opción que tiene Uruguay. En las otras opciones, que Musso detallaba en la entrevista, mencionaba la necesaria capacidad de navegación que se debería tener para abastecer esa base, considerando la isla Bubet como una escala obligada de esas travesías, además de considerar otros aspectos como la logística necesaria para su funcionamiento y la premura de tiempo para cumplir con los compromisos que permitirían acreditar competencia plena para participar de las reuniones consultivas del tratado. En la primera Convención Nacional Antártica celebrada en la Biblioteca Nacional en Montevideo en abril de 1970, el profesor Musso presentó el libro Antártida Uruguaya, donde planteaba la ubicación de una base antártica de nuestro país en la tierra de Coatz, empleando la denominación Base Artigas y entre paréntesis ponía Futura Estación Científica Uruguaya, publicando el mapa que mostraba la proyectada ubicación de la misma y agregaba nuevas ideas las que quedaron reflejadas en las actas de la Comisión Científica de la Convención. Allí se mencionaba que además de la base antártica, debía crearse en el territorio nacional una estación científica para servicios de la Antártida, la que cumpliría funciones como centro de entrenamiento, depósito de materiales, alojamiento de expedicionarios, tanto uruguayos como de otros países, justificando la misma con extensa documentación. Este proyecto fue, luego, descripto en 1975 en la publicación número 18 del Instituto Antártico Uruguayo, aún bajo la dirección del profesor Musso, antes de que fuera oficializado, donde presentaba los planos y más detalles de esta estación, la que se ubicaría en terrenos del Castillo Pitamiglio, en el balneario Las Flores. Volviendo a las actas de la Convención de 1970, se proponía también la concurrencia a la Antártida de una delegación de científicos para realizar trabajos de reconocimiento, según un informe presentado por la Comisión de Navegación, donde se recomendaba la realización de campañas exploratorias en la Antártida por buques uruguayos, como medio de cumplir lo expresado en los proyectos emanados de las diferentes comisiones y en vista a una erradicación efectiva en el continente. Las propuestas y recomendaciones de la Convención de 1970 fueron recogidas en 1973 por el recién instituido Estado Mayor Conjunto, donde se había creado una oficina especializada para estudiar la temática antártica, el Comando Antártico Conjunto. El COANCO, Comando Antártico Conjunto, presentó un informe de sus primeras conclusiones donde expresaba que, en virtud de la necesidad urgente de tomar una decisión respecto a la forma en que Uruguay debería participar de la actividad antártica, se deberían realizar acciones concretas previniendo el choque de intereses con otros países, asesorando a la Junta de Comandantes en Jefe en un documento fechado el 23 de enero de 1973, diciendo que debería apoyarse la propuesta de organizar una Exposición Científica Antártica en Montevideo y afiliarse al SCAR, o Comité Científico de Investigación Antártica, y también al Tratado Antártico de 1959. A partir de esas acciones, se debería tomar una decisión sobre cómo llevar a cabo la Expedición Antártica Uruguaya y cómo debería ser la integración oficial del Instituto Antártico Uruguayo. En esa decisión se analizaba la teoría del profesor Musso de ubicar la futura base uruguaya en la tierra de Coatz, en la Antártida, desestimando esa región por su difícil acceso para los medios disponibles en el Uruguay en ese momento, y también por los conflictos internacionales que se podrían generar en virtud de los reclamos territoriales ya existentes por parte de Argentina, de Chile, del Reino Unido, sobre la región propuesta por Musso. Por esas razones, se planteaba que la eventual estación uruguaya debería establecerse en una zona más hacia el este, argumentando que un reclamo uruguayo sobre la Antártida debería extenderse entre los meridianos del 0 al 25 oeste, teniendo como vértice el polo sur. En 1974, aún bajo la dirección del profesor Musso, el Consejo Directivo del Instituto Antártico Uruguayo presentó la publicación número 17, donde se mostraba un ambicioso programa de actividades que incluía desde la Organización de Conferencias Científicas hasta la instalación de la futura Base General Artigas. En este programa, para fines de 1975, se preveía la zarpada de navíos de bandera uruguaya coordinados por el Comando Antártico Conjunto rumbo a la Antártida, a la vez que se iniciaba la preparación del personal que integraría la primera expedición a desplegarse en enero o febrero de 1976. Complementando esos planes, se preveía el embarque de científicos y exploradores uruguayos en buques antárticos de otros países. Para 1976, se preveía la puesta en funcionamiento de la Estación de Apoyo en Territorio Nacional que se había planteado antes, desde donde se prepararía la segunda expedición, que contaría con el aporte y experiencias de los expedicionarios que habían participado en la campaña anterior, alistando todos los medios para comenzar a finales de 1976, la campaña donde se comenzaría la construcción de la Estación Científica General José Gervasio Artigas, decía Musso, en el propio continente. La propuesta del profesor Musso era que inicialmente esa estación operara solo en el verano, previéndose que a partir de la campaña de 1977 se comenzara a trabajar en su ampliación para operar todo el año, a partir del invierno de 1978, cuando se empezarían a realizar estudios científicos. El proyecto de Musso preveía que durante el año 1977 se analizaría toda la información surgida de las campañas efectuadas para publicar los resultados, a la vez que se planteaba que el Comando Antártico Conjunto debería proporcionar el apoyo naval necesario para el aprovisionamiento marítimo de la estación con al menos dos buques y que debería analizarse la posibilidad de contar también con apoyo aéreo. El 28 de agosto de 1975 el Instituto Antártico Uruguayo fue oficializado y pasó a depender del Ministerio de Defensa Nacional. La nueva realidad administrativa enmarcada en el gobierno de facto que regía al Uruguay desde 1973 produjo un importante cambio en el ritmo de las acciones que el Uruguay venía llevando a cabo y si bien su incorporación al Estado le proporcionó medios y facilidades que de otra manera jamás habría obtenido los planes y proyectos que se venían elaborando por autores como el capitán de navío Carlos Travieso y el profesor Julio César Musso fueron quedando de lado. Una serie de tensiones entre la Armada Nacional con la Fuerza Aérea Uruguaya y el Ejército Nacional originadas ante el relevo del ministro de Defensa y la posterior renuncia del contraalmirante Zorrilla en febrero de 1973 produjo tensiones que se mantuvieron latentes durante el periodo que duró el proceso cívico-militar haciendo dilatar la participación de la Armada Nacional en la concreción de instalar la imaginada base Artigas. Pasados los años la importancia estratégica del proyecto del profesor Musso fue revalorizada. Si bien no se tomó en cuenta la propuesta original de ubicar la base antártica que él planteaba se siguió un proceso similar a lo proyectado en 1975 adaptándolo a la nueva realidad. El 11 de enero de 1980 Uruguay ingresó como miembro adherente al Tratado Antártico eso obligaba a nuestro país a involucrarse más profundamente en el tema y a partir de 1982 se enviaron científicos y personal militar especializado en tareas logísticas a visitar instalaciones y bases antárticas de Argentina de Chile Nueva Zelanda y de Estados Unidos de América. En 1983 el entonces Teniente Coronel Omar Porciúncula regresaba de Nueva Zelandia donde se interiorizó del programa antártico de ese país y visitó las bases Scott de Nueva Zelandia y McMurdo de los Estados Unidos de América trayendo ideas de cómo se podría construir una base antártica. Comenzó entonces una etapa de planificación buscando un lugar para instalar la futura base antártica de nuestro país en algún lugar al sur del paralelo 70 de preferencia en la región que el profesor Musso consideraba como el sector antártico uruguayo o si no en la zona comprendida entre los meridianos del 0 al 25 oeste en base a la decisión de la Junta de Comandantes en Jefe de enero de 1973 era recomendada por el Estado Mayor Conjunto o ESMACO. Se analizaron todas las alternativas para intentar concretar la aspiración pasando desde la opción que planteaba la Armada Nacional de adquirir un buque de rompehielos que pudiera llegar hasta la culata del mar de Wedel para llegar a la tierra de Coat según lo proponía profesor Musso desde 1961 hasta la de realizar operaciones conjuntas con otros países a través de un plan por etapas. En esa época prestaba servicios en el Instituto Antártico Uruguayo el coronel aviador Roque Aita allegado al profesor Musso y seguidor de su pensamiento quien por el año 1964 siendo Teniente Segundo había planteado un proyecto para realizar un vuelo al polo sur geográfico con un avión uruguayo. Ese proyecto por razones económicas nunca se había podido encarar pero la idea de emplear el medio aéreo se presentó como una opción válida mucho más económica que adquirir un rompehielo y encarar la servidumbre logística que podría significar establecer la base en las latitudes australes del mar de Wedel. A partir de esa línea de acción se comenzó a planificar y se obtuvo el apoyo de la Fuerza Aérea de Chile que facilitó que se hicieran los intercambios de experiencia necesarios visitándose la base aérea Teniente Marsh en la isla Rey Jorge o 25 de mayo donde ya se había establecido un aeropuerto y algunas instalaciones de investigación científica. En 1984 los tiempos apremiaban pues por un lado en 1989 finalizaba la primera vigencia del Tratado Antártico y todos los países interesados en el continente helado estaban haciendo enormes esfuerzos por posicionarse con bases en la Antártida antes de esa fecha. Por otro lado en nuestro país se terminaba el gobierno de facto y se apuraban todos los proyectos que estaban en curso pues en marzo de 1985 asumiría un gobierno democrático y la normalidad institucional retornaría impidiendo la agilidad para la toma de decisiones que había caracterizado el gobierno dictatorial. A fines de 1983 el coronel Ferreira entonces presidente del Instituto Antártico Uruguayo se presentó al teniente general Gregorio Álvarez el Goyo entonces presidente de la República informándole el estado de los planes referidos a la Antártida y según cuentan algunos testigos la respuesta de Gregorio Álvarez fue ¿y cómo? todavía no fueron dando inmediatamente órdenes de que se ejecutara la brevedad del plan previsto a la vez que autorizaba los recursos financieros necesarios para concretar el primer vuelo uruguayo a la Antártida el 28 de enero de 1984 arribaba entonces el avión Fairechill V572 en la base chilena Teniente March transportando una delegación del Instituto Antártico Uruguayo inmediatamente se establecieron contactos con las bases allí instaladas la base Teniente March de Chile y la base Benninghausen de la Unión Soviética con el objetivo de elegir el lugar donde se instalaría la futura base científica Antártica Artigas que en ese momento todavía no se había decidido su nombre y según conta en las actas de las reuniones del consejo directivo se plantearon nombres tales como base Ariel o base Amanecer primando finalmente el nombre de base Artigas discutiéndose si debería llamarse base o estación y finalmente hubo consenso en que el nombre definitivo sería base científica Antártica Artigas el lugar elegido fue una planicie escalonada hacia el mar con un gran lago de agua dulce al noroeste y las estribaciones de Glaciar Collins al noroeste el sitio reunía las condiciones de tener agua potable abundante una costa aparentemente apta para desembarco de carga y un sitio de interés científico como lo era el glaciar en ese terreno había un pequeño refugio construido por el Instituto Antártico Chileno que se usaba ocasionalmente para alguna actividad científica y que podía albergar hasta cuatro personas y sobre la costa junto al farallón de Punta Zúfil se encontraban los restos de un naufragio del siglo XIX una vez cumplidos los reconocimientos la expedición uruguaya retornó al país para comenzar los trabajos destinados a adquirir y obtener materiales y seleccionar el personal que concurriría en la primera dotación el apoyo del Instituto Antártico Chileno y de la Fuerza Aérea Chilena fue vital para concretar los planes pues además de facilitar las coordinaciones aéreas entre Punta Arenas y la isla Rey Jorge se dieron el refugio Collins para el uso de la expedición uruguaya y allí se almacenaron los primeros equipos para comenzar a trabajar en ese mismo año un meteorólogo uruguayo el entonces mayor navegante Bernabé Gadea se instaló allí y con apoyo de la Fuerza Aérea Chilena permaneció del 11 al 31 de marzo de 1984 realizando observaciones meteorológicas y reconocimientos del lugar transformándose así en el primer uruguayo que habitó y trabajó en esos desolados lugares donde ya se había decidido instalar la base científica antártica Artigas por otro lado el teniente coronel Porciúncula en su viaje a Nueva Zelandia había concretado la compra de dos módulos habitacionales prefabricados denominados Wannigans diseñados especialmente para climas fríos los cuales fueron embarcados desde allí hasta la ciudad de Punta Arenas en Chile en diciembre de 1984 otro vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya arribó al aeropuerto Teniente Marsh en la isla Rey Jorge con un grupo de trabajo al mando del propio teniente coronel Porciúncula comisionado para construir los primeros edificios en el lugar elegido paralelamente otro equipo se había desplazado a la ciudad de Punta Arenas en Chile desde donde adquirieron cosas de último momento practicaron cómo montar los Wannigans y embarcaron la carga en el buque piloto pardo de la Armada de Chile que apoyaría el despliegue inicial de los uruguayos según cuenta el coronel Porciúncula luego de dos días de visitas a pie de lo que sería el futuro hogar arribó el barco con el material ubicado en sus bodegas En esos días se sufría un viento fuerte y permanente que se apreciaba por nuestra parte ante el mar con el oleaje muy alto El capitán del barco fue categórico en cuanto a que no se podría realizar el desembarco en esas condiciones en la Bahía Collins por lo que se hizo el mismo en el muelle de la base chilena en Bahía Fildes Las dotaciones de las bases de Chile y de Rusia cooperaron en la descarga y alojaron a los agotados expedicionarios al fin de la jornada En apenas 10 días de trabajo la novel base Artigas había tomado forma y el 22 de diciembre de 1984 se hizo oficialmente por primera vez el pabellón nacional dando comienzo a una historia que se continúa desde 1984 hasta nuestros días de la historia Gracias por ver el video.